Nuevamente en esta ocasión les traigo este video, no grabando ahorita en un día sábado Pero como en esta ocasión les traigo este video, aquí andamos nuevamente en este video Te voy a explicar como tocar la guitarra, como salir de lo principiante en la guitarra Y como ir avanzando poco a poco, espero que te guste este video Échale ganas, agarra tu guitarra, así que vamos a agarrarla Vamos a agarrarla pues con este video como lo mencioné Te voy a explicar aquí diferentes cositas, ok? Número 1, ya saben tener la guitarra bien afinada, de ley Ya saben, para afinar tu guitarra, como debes de afinar la guitarra Bueno, tenemos diferentes cosas Afina la oído, tienes que afinar la oído, mira Es importante que sepas afinar la guitarra a oído Si es importante porque pues, tienes que saber afinar la guitarra No puede estar dependiendo de un aparato, no? Pero pues mientras se pueda y todo para más facilidad, para más comodidad Y para que estés lógicamente bien segurito de que has afinado Pues no hay como guitartuna, guitartuna es una aplicación La cual te ayuda a poder afinar la guitarra Básicamente de que, de que consta para la gente que no lo sabe Pues bueno, ahí sale la guitarrita Y tú aquí pues vas este, poniendo lo que tú quieres ir afinando Tú vas pulsando la cuerda o puedes ponerlo automático Y quitarte una Sabe cuáles dos Cada vez que suenas significa que tu guitarra pues está afinada Más que nada pues es eso, no? Ahí está la aplicación, descargala gratuita para Android y para iPhone Puedes cerrar la aplicación y ahí estarías, no? Ok, pero bueno, una vez teniendo la guitarra afinada ¿Qué es lo que ocupas? Para que no seas una persona principiante en la guitarra Lógicamente ocupas práctica para ser de lo principiante Pero, te voy a dar algo sencillito Que debes de saberlo Algún este, tipo de ejercicio Ajá Para que vayas a funcionar la guitarra Y no estés estancado sin agilidad Te voy a dar este bien sencillito Ya saben, siempre lo he mencionado yo Si me preguntan a mí siempre un Ejercicio ¿Cuál es o no? El mío Se ocupa de un ejercicio, este Pues ajá Para poder tener más agilidad en guitarra ¿Qué es lo que hay que hacer? Más que nada esto, la escaderita Y luego de regreso Si te van a tener regreso igual ¿Esto te ayuda mucho para qué? Para poder tener una agilidad A la hora de querer tocar escalas A la hora de querer hacer un cambio de acorde A la hora de querer hacer todo eso Te va a funcionar, mira Ok, para que te sirva ¿Para qué? Para poco a poco ir avanzando Y que no estés como que siempre tocando Ok, para que no anden así Es muy básico Andar así Para que vayan saliendo de eso ¿No? Otra cosa Para que vayan saliendo de lo principiante ¿Qué es lo que debes de hacer tú? Si no te gusta cantar No hay problema Aquí la cosa es que sepas Como te hablarías Y todo Porque es muy desagradable Sinceramente Y era como una persona Y decirle A ver, tócate una canción Y te quedas como Es que, es que, es que No sé O sea, ¿cómo no vas a ver? Ahí te ves principiante Entonces la cosa es aquí Aunque no cante de perdida Dar la sonada de la guitarra Y que suene O sea, que suene que Muchas canciones Con poco rastreo No es fácil identificarlas ¿Ok? Además que es algo como que muy acá Muy... Una canción muy exacta Como que La distinga a su rasgueo Pero muchas canciones Pues no son distintidas Por el rasgueo Entonces Tú debes de saber tarear la canción O cantar en cierta parte No me refiero a que cantes bien Sino que simplemente Cantar un poquito Para que debes entender Qué canciones Y que no te pierdas Porque mucha gente No puede tocar y cantar Al mismo tiempo Es una problemática bien grande Que, ay, no puedo tocar Y cantar al mismo tiempo Es el problema De los principiantes Que están cantando aquí Y se van yendo así Está mal ¿Por qué? Porque no están No salen la balanza O sea, o se adelantan En la cantada Y se atrasan en la guitarra O quieren ir muy arrebatados En la guitarra Y tienen que ir acelerados Con la voz también Para que les vaya cayendo En el tempo Está mal eso ¿Ok? Está mal Ustedes deben de saber tocar Deben de saber cómo se toca Y cantar al mismo tiempo Te comento No me refiero a que vas a cantar Afinado o no Pero cuando fico con una persona Haz de cuenta Si me dicen a mí A ver, tócate una canción De... ¿De quién? A ver, ¿qué podrás hacer? Tócate una canción de Mana Ok, por ejemplo Algo que me dije a mí Tócate una canción de Mana Ok, yo sé Ponle que si no canto bien Pero de perdida Canto un poquito Así como que Mira Que como pueden ver Estoy haciendo la gran voz Nada más estoy como que Tocando ahí así Pero me estoy ayudando A entender qué canción es No que nada más Vas a llegar así Y esta canción todavía Se entiende más ¿Por qué? Porque su ritmo Es como que lo... Le hace particular la canción Pero por ejemplo Tócate el primer truco de John Sebastian ¿Y qué canción será? Si no la canto No sabes qué canción es Mira, si no la canto Entonces tú de perdida Debes saber Ok, pues ya poquito Poquito ya le voy dando Como que otros tipos de rasgueos ¿No? También es muy importante esto Saber mover Lo que son los rasgueos Saber Quitar dos abajo Dos arriba Por cambios Por meter bajeos Y más en lo que es el regional Fíjate qué diferencia Es tocar la guitarra así Fíjate Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Capricho Que no has realizado A tocar así Fíjate En el canal Perdido en tu piel En el canal Por mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y me siento río Has amado otro tonto Dí que no mi amor Dí que no por favor Dí que al menos en eso El primero yo soy El primer dos De tu hijo quiero ser ¿Ves cómo voy tocando la canción? No exageres tampoco Y ahorita lo hice un poquito más exagerado De lo que debería ser Porque le metimos unos adornos Pero es para que tú veas También la variedad de adornos Que la puedo meter en la canción Pero pues sí O sea cuando toques tú No es necesario como que adornar tanto Porque recuerda Menos es más a veces Así que pues bueno Básicamente es de esta manera Cuestión de que practique Cuestión de que estén bien aferrados En la guitarra Y pues bueno Por eso ha sido todo Yo me despido Echen de muchas ganas Saludos Gracias